Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Pueden sentarse. Amados hermanos, el Espíritu Santo de Dios tiene una acción preciosa en nuestros corazones. En esa acción del Espíritu se da al mismo tiempo lo suave y lo fuerte. Nosotros los seres humanos usualmente vemos estos dos adjetivos como contradictorios, suave y fuerte. Pero el Espíritu Santo a la vez es unción suave que baja nuestros corazones como aceite que se desliza, pero es también fuego vigoroso que limpia, que quema, que purifica, que transforma. Suave y fuerte. Fíjate. Fíjate que en el plano humano la demasiada suavidad se convierte en pasividad, incluso en complicidad. Fíjate que en el plano humano la demasiada fuerza se convierte en agresividad y se convierte en demolición. Pero el Espíritu Santo de Dios a la vez es suave como el aceite, como la unción que penetra y es vigoroso, es fuerte como el fuego que quema, que limpia, que transforma. El Espíritu es fuerte porque tiene que quitar de nosotros costras que se han pegado a lo largo de los años. La verdad es que el ser humano se acostumbra a sus pecados. Dice Santo Tomás de Aquino que los hábitos, tanto los buenos como los malos, llegan a convertirse en una especie de segunda naturaleza, algo que uno considera que ya se va a quedar con uno. Tanto que hay personas que renuncian a la posibilidad de cambiar y entonces dicen yo soy así, yo ya no voy a cambiar, yo ya soy mentiroso, yo ya soy lujurioso, yo ya soy resentido, yo ya me quedo así. No pretendan cambiarme. Así me conocieron, así soy yo. Y así tratamos de justificar nuestros pecados. Cada vez que uno dice yo soy así, uno está cayendo en un pecado que se llama el cinismo. Cinismo. Y la época en la que estamos es una época cínica, en la cual muchas personas exhiben su pecado como un orgullo. Por eso se hacen marchas del orgullo. Eso se llama cinismo. Yo ya soy así. No pretendan cambiarme. Es un delito querer cambiarme. No me quieran cambiar. Yo ya soy así. Eso se llama cinismo. Pero el Espíritu Santo llegando a nosotros es capaz de desprender esas costras de óxido. Es capaz de desprender esa basura que se ha pegado a nuestra vida. Y que de alguna manera ya incluso consideramos nuestra. El Espíritu Santo se queda, se entra en esas zonas profundas de nuestra vida. Y es capaz de desprender eso. Jesús, que tiene esa unción del Espíritu y que lleva esa unción del Espíritu, la tiene y la concede, logra esa clase de transformación en personas que seguramente decían yo ya soy así. Tomemos Lucas capítulo 19. Encontramos a un hombre llamado Saqueo. Saqueo era jefe de publicanos. Saqueo era un hombre que estaba acostumbrado a hacer dinero oprimiendo a los más pobres, cobrando impuestos para el Imperio Romano. Saqueo era un hombre que había hecho de la crueldad y de la opresión, había hecho su forma de vida. Esa era su manera de vivir. Y sin embargo, ¿qué sucede cuando llega Cristo que lleva en sí el poder de la unción de Dios, el poder de la unción del Espíritu? ¿Qué sucede cuando llega Cristo a la vida de Saqueo? Mira la manera como habla Saqueo lleno de gozo. Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, voy a devolverle cuatro veces. ¿Así habla Saqueo? Cuatro veces voy a devolverle. Un hombre que estuvo siempre apegado al dinero. Un hombre que fue idólatra del dinero, sin embargo se desprende de su dinero. Ya no es esclavo de la codicia. Esa costra que parecía tan pegada a su corazón. Esa costra que parecía que era él mismo. Esa costra fue desprendida. ¿Por quién? Por el poder de Jesucristo. Y el poder de Jesucristo es el poder de la unción que él ha recibido del Padre. La buena noticia es, esa es la misma unción que tú y yo recibimos. En el bautismo, en la confirmación. La misma unción. El mismo poder del Espíritu. Otro ejemplo notable tenemos en el capítulo cuarto del Evangelio según San Juan. Vemos en ese capítulo cuatro, una mujer, la samaritana, que ha sido obsesiva con el tema de tener una pareja. Tengo que tener una pareja. Ya había tenido varios maridos. Seguramente le había quitado el esposo a otras mujeres. Esta suposición no es gratuita. Sabemos que esta mujer tenía un comportamiento muy extraño por el hecho elemental de que ella va a recoger agua hacia el mediodía. Recuerden el relato de San Juan capítulo cuatro. A mediodía nadie va a recoger agua en el Medio Oriente. Nadie. ¿Por qué? El agua se recoge temprano en la mañana para los quehaceres de la casa o se recoge por las tardes para los ganados, para dar de abrevar a los ganados. El agua nunca se recoge a mediodía. Pero ¿qué sucede? Que temprano en la mañana todo el mundo va a recoger agua y luego por la tarde todo el mundo va a recoger agua. Claramente ella va a mediodía porque no quiere encontrarse con nadie. Claramente ella va a mediodía y no quiere encontrarse con nadie por una razón. Porque sabe que hay murmuración, hay enemistad, hay malquerencia hacia ella de parte de la gente del pueblo. Esto nos hace suponer que ella no llevaba una vida, digamos, con buena ortografía. Bueno, esta mujer que ya ha tenido varios maridos, esta mujer que tiene esa dependencia afectiva, esta mujer que tiene esa especie de costra que ya es parte de su ser, se encuentra con Jesucristo. ¿Y qué sucede al encuentro con Jesucristo? Cambia radicalmente. Lo que parecía que era su naturaleza ya intransformable, ella sin embargo cambia. ¿Por qué? Porque se ha encontrado con Cristo. Así termina la primera parte de esta enseñanza. Ustedes saben que las enseñanzas van teniendo partes. Entonces, la primera parte de esta enseñanza es, el Espíritu es suave y fuerte. Y aquel que trae el Espíritu, es decir, nuestro amado Señor Jesucristo, Él es el que nos trae el don del Espíritu. Él es el que logra desde el corazón de Dios Padre que llega a nosotros el don del Espíritu. Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo, tiene poder para separar de nosotros esa costra de pecado. Por eso fíjate que viene, indudablemente viene del poder de las tinieblas esa frase de que yo ya soy así. No quieran cambiarme, yo soy así, ya me quedé así. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Cuando tú dices, yo ya soy de mal genio, yo ya soy resentido, yo ya soy acomplejado, yo ya soy amargado. Cuando tú mencionas lo que tú sabes que es pecado y dices, yo ya soy así. O incluso dices, me siento orgulloso de ser así. Estás yendo en contravía del Señor. Pero es tan grande el poder de Dios, pero tan grande, que incluso a personas que creen que ya se van a quedar como están, Dios es capaz de transformarlas. Amén. Él es capaz, Él es capaz de transformarlas. Pasemos a la segunda parte. La primera parte es esto de que el Espíritu es suave y fuerte. Segunda parte. Nos damos cuenta de que el Espíritu Santo de Dios llega hasta el centro de nuestro ser que llamamos el qué, el qué, cómo se llama? El corazón. Pero nadie debe imaginarse que la acción del Espíritu Santo se queda únicamente adentro de nosotros. Lo que sucede es que en el corazón, como lo llama la Biblia, está el trono o centro de mando de toda nuestra vida. Ahí es donde está. Ahí en el corazón. Dice hermosamente el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice que en el recinto de la conciencia es donde nosotros tomamos nuestras verdaderas decisiones. Es decir, que esa es la cabina de mando, así como cuando uno mira un barco, a mí desde niño me han gustado las naves, los barcos, los aviones, en fin, todo este tipo de cosas. Bueno, pues te cuento que el portaaviones más grande que tú te puedas imaginar. El avión más grande siempre tiene una cabina de mando. La cabina de mando de tu vida se llama el corazón. Y allá quiere llegar el Espíritu Santo. Lo cual quiere decir que la acción del Espíritu no se queda únicamente adentro de nosotros, sino que más bien, desde el centro y trono de tu vida, el Espíritu Santo quiere renovar todo lo que tú eres. Todo lo que tú eres. Quiere renovar tu cuerpo. Tu cuerpo. No te extrañe. El Espíritu Santo quiere renovar tu cuerpo. Por eso hay tantos testimonios de sanaciones, cuando realmente creemos en el poder del Espíritu Santo. No tiene nada de extraño, mis hermanos. Llegando el Espíritu Santo al centro de tu vida, el Espíritu obra con poder y el Espíritu puede renovar tu cuerpo. El Espíritu puede sanar tu pasado. El Espíritu puede abrir tus ojos, los ojos de tu entendimiento, para que descubras cosas que de otra manera jamás hubieras conocido. Es tan grande el poder del Espíritu Santo, tan grande, que incluso da palabras de conocimiento. Es decir, le concede conocer a algunas personas lo que ha sucedido en la historia de otras personas. Obviamente, no como una especie de espionaje secreto, sino más bien como un don precioso para que esas otras personas, reconociéndose vivamente conocidas por Dios, puedan también admitir lo que son. Hay un santo que cada vez es más querido en nuestra iglesia católica, canonizado no hace mucho, reconocido como verdadero santo de Dios. Un sacerdote, capuchino, que ejerció la mayor parte de su ministerio en una ciudad de Italia llamada San Giovanni Rotondo. ¿De quién estoy hablando? ¡De Padre Pío! Del Padre Pío. Veo que el Padre Pío ya es popular aquí. Eso está muy bien. Hay que amar a nuestros santos sacerdotes. Bueno, el querido Padre Pío, que ustedes saben que fue un sacerdote estigmatizado, el Padre Pío ejercía mucho el ministerio de la confesión. Hace poco, escuchaba el testimonio de un periodista que se fue a confesar con el Padre Pío. Y entonces el Padre Pío le preguntó a este hombre que se iba a confesar, ¿Va a decir usted sus pecados o prefiere que yo los diga? Y este hombre que era humilde, le dijo al Padre Pío, Dígalos mejor usted, Padre, porque si los digo yo, tal vez se me puede olvidar algo. Y el Padre empezó a recordarle los pecados. Sobre todo empezó a recordarle algo que este hombre jamás hubiera dicho. Y es la tremenda ingratitud que había tenido con Dios. Todo lo que Dios te ha dado y cómo lo has desperdiciado y ni siquiera lo has agradecido. Y este se quedó asombrado. Ese es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu. En el capítulo segundo del Evangelio según San Juan, se cuenta que Jesús tenía este don, por supuesto, en un grado altísimo, sublime, que supera al de todos los santos. Nos dice el capítulo segundo del Evangelio según San Juan, que Jesucristo no necesitaba que nadie le contara de otra persona, porque Él sabe lo que hay en el corazón humano. Lea lo que ahí está, capítulo segundo de San Juan. Ese capítulo es muy importante porque hay que relacionarlo con el capítulo número 17 de Jeremías, que lo habíamos mencionado en la predicación anterior. Jeremías 17 dice, nada más falso y enfermo que el corazón, ¿quién lo entenderá? Y Juan capítulo 2 dice, Jesús sabe lo que hay en el corazón humano. O sea que Jeremías dice que nadie puede conocer el corazón, y Juan dice, Jesús sí que conoce el corazón. Entonces el poder del Espíritu quiere llegar ¿a dónde? Al centro de mando de tu vida. Y desde el centro de mando de tu vida, desde la cabina por la cual se gobierna esa nave maravillosa que es tu existencia, desde ese centro, el Espíritu Santo de Dios quiere renovar todo lo que tú eres. Tu pasado, tu presente, tu futuro, tu cuerpo, tu alma, tus emociones, tus recuerdos, tus proyectos, tus pasiones, tus dolores, tus miedos, tus esperanzas, la gente que te acompaña. Es hermoso. El Espíritu Santo quiere renovarlo todo. Hay un modo muy bonito de resumir lo que quiere hacer el Espíritu Santo en tu vida. El modo bonito es este. El espacio de acción del Espíritu Santo es toda la naturaleza y toda la sobrenaturaleza. Ay, esa frase me encanta. Porque toda la naturaleza es toda la creación y toda la sobrenaturaleza es toda la participación posible en la vida de Dios. O sea, imagínate, todo lo que tú eres por creación es espacio de trabajo, espacio de labor del Espíritu Santo. Y por eso yo jamás puedo terminar de enumerar todo lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti. Porque resulta que todo lo que tú eres por creación, todo puede ser tocado y todo quiere ser tocado por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo toma, santifica, eleva, bendice, unge tus sentimientos, tus miradas. ¿Hasta dónde llega eso? No tiene límite. El apóstol Pablo, por ejemplo, en sus largas correrías, a veces utilizaba paños, pañuelos, por ejemplo, para secarse el sudor o cosas parecidas. Y resulta que los humildes pañuelos usados del apóstol Pablo, la gente los buscaba con ansiedad y utilizaban esos pañuelos de Pablo y se los aplicaban a los enfermos y la gente se curaba. Hasta los pañuelos de San Pablo. Y por eso también hay una canción que tiene varias versiones, pero en la que yo conozco dice Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra ni tampoco Pedro No era la sombra ni tampoco Pedro O sea que hasta la sombra ¿Qué puede utilizar Dios de ti? Todo. Todo. Tu sonrisa, tus ojos, tu abrazo y a mí esto me da yo no sé me da como un sentimiento de humildad hasta el sudor de San Pablo fue utilizado es que la Biblia lo dice y yo no sé Dios es muy raro hasta lo más humilde de la naturaleza humana lo utiliza hay unos dos o tres milagros de Cristo donde interviene la saliva de nuestro amado Señor todo es que el Espíritu Santo nos ha querido indicar que todo todo lo utiliza Dios hay una historia preciosa una historia que he contado varias veces y tengo autorización para contarla de un amigo que ha sido gran líder de la renovación carismática en Bolivia este era un hombre ateo y resulta que el Papa Juan Pablo II que hoy sabemos es un gran santo y lo amamos tiernamente el Papa Juan Pablo II iba a visitar Bolivia y entonces este hombre resulta que en ese momento de su vida era ateo ateo rabioso enemigo de la iglesia y por supuesto como en aquella época Bolivia sigue siendo pero en esa época mucho más era un país fervorosamente católico entonces prácticamente todo el país estaba en función de la visita del Papa y este amigo sentía rabia y quizás en esa rabia había una cierta dosis de envidia de ver como todo el país estaba tan pendiente de la visita del Papa porque claro él siendo ateo siendo marxista leninista de la línea dura él consideraba que todo eso de sacerdotes obispos y papas esas son idolatrías estúpidas y esos son engaños del clero para mantener oprimido al pueblo bueno esa era la idea que él tenía y este señor entonces llegó el día en que el Papa llegaba a su ciudad que probablemente era la ciudad de la paz y ustedes saben que cuando el Papa llega a un sitio pues entonces se forma una caravana y la gente hace fila al lado y lado de la calle pero es que era prácticamente toda la ciudad que estaba pendiente de la visita de Juan Pablo II y entonces este hombre como era uno de los pocos ateos no encontraba que hacer ese día porque incluso quiso irse a cine y resulta que le dijeron los del cine no hoy viene el Papa vamos a cerrar o sea que ni siquiera podía irse a cine entonces se fue para la casa de unas amigas y esas amigas eran católicas finalmente no le quedó más remedio que estar en la casa de sus amigas católicas por lo visto le parecía más amable estar con esas amigas que estar por ahí solo leyendo a Marx porque hubiera podido también hacer eso abrir un hueco en la tierra meterse llevar una velita y leer a Marx hubiera podido hacer eso pero no lo hizo se fue a casa de sus amigas error grave ¿por qué? porque resulta que este es el modo como mi amigo seguimos siendo amigos a estas alturas de la vida como mi amigo describe las cosas finalmente el ruido el murmullo de la gente en la calle el Papa el Papa el Papa viene el Papa se asoma a todo el mundo y el que hacía hubiera podido quedarse encerrado en el baño leyendo a Carlos Marx hubiera podido meterse debajo de la cama seguir leyendo a Engels o a Marx pero como todo el mundo iba pues hacia los balcones y hacia las ventanas para ver al tal Papa el Papa pues él también cometió su segundo error el primer error fue ir donde amigas católicas el segundo error fue asomarse ¿qué hacía San Juan Pablo II? nada más miraba a la gente extendía su mano de vez en cuando bendecía le cayó una mirada una mirada de un santo ¿pasó? cuando terminó de pasar el hombre descubrió yo no soy ningún ateo Dios existe Dios Dios puede utilizar tus ojos tus manos crean en sus manos bueno no en las manos de ustedes por ser manos de ustedes sino crean en el poder de Dios para utilizar sus manos crean en el poder de Dios para utilizar su voz tengo la alegría de esta querida amiga que hace poco nos estaba dirigiendo la oración y la alabanza Silvia Mariela yo a veces me pongo a pensar personas como ella que ha sido realmente una misionera desde hace muchos años yo digo ¿cuánto ha utilizado la voz de Silvia para llegar a muchos muchos lugares y a muchas personas? la voz la voz le llega a otras personas las miradas los abrazos así como una caricia inapropiada puede llegar a crear una adicción al placer así también un abrazo en Cristo puede sanar a una persona que está tirada postrada en medio de la depresión Dios puede utilizar Dios quiere utilizar tus brazos tus ojos tu voz tu canto tu danza Dios quiere utilizar todo tu ser comprendelo comprende que el Señor te ama comprende que te ama y que desde el centro desde la cabina de mando de tu vida quiere utilizarte eso es precioso porque cuando yo me pongo a pensar quien es Dios y que es el Dios omnipotente y que es el Dios majestuoso y que es el Dios soberano y que Dios diga quiero tomar tu humilde naturaleza Nelson es que es casi como una encarnación es una mini encarnación quiero utilizar tus ojos quiero utilizar tu sonrisa quiero utilizar tu voz porque quiero bendecir quiero bendecir la asamblea de San Bernardino a través de tu voz yo le digo Señor pero quien soy yo entonces ahí viene el segundo punto termina ahí el segundo punto de nuestra enseñanza ustedes que son gente atenta se habrán dado cuenta el primer punto era la combinación entre suave y fuerte y tiene que ser suave porque es acción de amor y no de violencia pero tiene que ser fuerte porque tiene que arrancar de nosotros costras pegadas que incluso ya las consideramos como cosa nuestra segundo el Espíritu Santo quiere llegar a donde dijimos al corazón que es el centro de mando la cabina de gobierno de la nave tú sabías que tu vida es una nave una nave que tiene que llegar a buen puerto y el puerto es el cielo hay que llegar al cielo somos hijos del Padre Celestial amén entonces el Espíritu Santo quiere obrar en todo tu ser y cuál es el ámbito de acción no se le olvide la frase preciosa que son frases que a mí me enamoran del Espíritu Santo ojalá yo amara más al Espíritu Santo es que todos tenemos que amar mucho más al Espíritu Santo pero por ahora te digo esta frase que a mí me enamora del Espíritu el ámbito de acción del Espíritu Santo es toda la naturaleza y toda la sobrenaturaleza toda la naturaleza no es simplemente los árboles los árboles los pajaritos los pececitos las jirafas no toda la naturaleza humana toda tu naturaleza humana toda esto es precioso esto es precioso porque esto significa que por ejemplo si tú eres mujer el Espíritu Santo lleva tu feminidad a una plenitud a una belleza a una armonía a un perfume a una dulzura a algo que es exactamente lo que vemos en las santas si tú eres varón el Espíritu Santo lleva tu masculinidad a una plenitud a una belleza a una fecundidad el Espíritu Santo tiene como ámbito de acción ojo toda la naturaleza y toda la sobrenaturaleza y toda la sobrenaturaleza que llamamos sobrenaturaleza llamamos sobrenaturaleza el ámbito de acción de la gracia divina es decir la participación en la vida misma de Dios y eso sí que es fascinante eso sí que es hermoso eso sí que es hermoso porque ahí es donde entramos al terreno de los frutos de los dones de los carismas del poder de Dios de eso que durante 50 años nos ha regalado la bendita renovación carismática católica 50 años estamos celebrando y este es apenas el congreso de qué de apertura congreso de apertura 50 años de la renovación llevamos dos puntos dos puntos el segundo es el ámbito de acción del Espíritu Santo es toda la naturaleza y toda la sobrenaturaleza desde el centro de mando que es la cabina desde ahí quiere obrar el Espíritu por consiguiente perdón por consiguiente eso quiere decir que el Espíritu Santo quiere renovar tu ser interior y quiere renovar todas las relaciones que tú tienes con el mundo exterior tu ser interior como lo estudiamos nos guiamos de grandes genios y santos de la iglesia como San Agustín de Hipona o como Santa Catalina de Siena estos dos santos se parecen en que describen el mundo interior de la persona en términos de inteligencia voluntad y memoria entonces el Espíritu Santo obrando desde la cabina que llamamos corazón acuérdate que el corazón no son solamente los sentimientos eso ya lo hemos explicado varias veces por favor que nadie se confunda con eso el que esté confundido simplemente como penitencia da doble ofrenda bueno entonces el corazón es el centro aquí estamos hablando de lo que te rodea de lo que eres tú por dentro como es el ser humano por dentro San Agustín nos explica a partir de tres palabras Santo Tomás utilizaba dos inteligencia y voluntad San Agustín utiliza tres inteligencia voluntad y memoria me gusta mucho la presentación tripartita de San Agustín explicada brillantemente en numerosos textos por la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena entonces ¿qué hace el Espíritu dentro de mí? renueva la inteligencia renueva la voluntad y renueva la memoria y Santa Catalina bendita sea su memoria ella es virgen y doctora de la iglesia doctora quiere decir maestra reconocida en la vida del Espíritu eso es lo que significa doctora maestra reconocida en la vida del Espíritu ¿quiénes más son doctoras de la iglesia? por ejemplo Santa Teresa de Jesús es doctora de la iglesia Santa Teresa del Niño Jesús es doctora de la iglesia Santa Hildegarda de Bingen es doctora de la iglesia y también hay muchos doctores de la iglesia bueno entonces mire como lo explica Santa Catalina de Siena para que usted vea las maravillas que hace el Espíritu Santo a partir de la cabina de mando porque estamos describiendo el tercer punto la tercera sección de nuestra enseñanza el tercer punto dice así mire ¿qué hace el Espíritu Santo con la inteligencia? la colma de verdad que significa la llena de sabiduría ¿qué hace el Espíritu Santo con nuestra voluntad? la llena de amor ¿y qué hace el Espíritu Santo con nuestra memoria? le da la certeza del poder de Dios vamos a explicar brevemente estos tres puntos y luego pasamos a lo que hace el Espíritu en nuestras relaciones exteriores ¿qué significa que el Espíritu Santo nos da sabiduría? significa muchas cosas muchas pero significa así brevemente primero nos da una capacidad de gusto y penetración de la Sagrada Escritura de manera que la palabra de Dios nos hable de manera que cada vez que abramos la Biblia nosotros sintamos que papá nuestro papá papá Dios nos está hablando de manera que podamos encontrar en la Biblia la palabra del amado Dios y podamos comprenderla con profundidad creciente sabiendo que nunca nadie podrá agotar la palabra eso es lo primero que significa la santificación de nuestra inteligencia segundo la santificación de nuestra inteligencia también significa la capacidad de reconocer el paso de Dios en la historia humana y en los conocimientos humanos incluyendo los propios de la ciencia y la filosofía de modo que el Espíritu Santo obrando en nuestra inteligencia hace que nosotros aún viviendo en esta tierra vivamos en el mundo de Dios esto es fascinante es que todo es fascinante con el Espíritu Santo porque eso significa que en medio de las noticias confusas en medio de los alegatos de los filósofos en medio de las palabras balbucientes pero a veces arrogantes de los científicos el Espíritu Santo nos va dando una comprensión de cómo se da el paso de Dios también en esos sectores del conocimiento nos ayuda nos ayuda a leer la sociedad a encontrar los signos de los tiempos a ver el rastro de Dios en todo ay que cosa tan bella eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra inteligencia pero no solo lo hace no solo lo hace con el mundo exterior sino que también el Espíritu Santo te da la inteligencia para que tú empieces a reconocer dentro de tu propia vida como el Señor siempre ha estado presente y de esa manera conecta la inteligencia con la memoria cuando lleguemos a la memoria te voy a decir otro poquito sobre eso entonces fíjate ya obró en el conocimiento de la palabra de Dios ya obró en la lectura de los signos de los tiempos y ahora viene otro el Espíritu Santo abre los ojos de tu entendimiento para que descubras la verdadera dignidad que tienes como hija de Dios o como hijo de Dios para que descubras que eres hija en el hijo para que descubras que eres hijo de Dios en el hijo unigénito del Padre y para que descubriendo tu dignidad se abran tus ojos a las maravillas del amor que Él te tiene como Padre tuyo de modo que el que logra ese don que es propio del don de piedad el que llega a ese don el que llega a ese don sabes lo que siente hay gente que ha vivido esto mira por ejemplo me acuerdo de Santa Clara de Asiso de Santa Teresa del niño Jesús sabes lo que sienten esos santos lo que sienten es como si Dios desde toda la eternidad les hubiera estado preparando un regalo y en el momento en el que llegaron a conocer le dice mira todo esto te estaba reuniendo desde que yo soy Dios eso es lo que yo siente o sea tú imagínate como se sentía amada una una Clara de Asís esa mujer mira esa mujer llora de gozo esa mujer no sabe como decirle más a papá gracias 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 porque lo que le muestra el don del espíritu es el tamaño del amor que Dios le tiene que le ha tenido desde siempre es como si tú descubrieras que desde que Dios es Dios ha estado acumulando amor para dártelo un solo día eso te da el espíritu y ese es el tamaño de la luz de inteligencia que da el espíritu además ese espíritu te permite también entonces tomar las decisiones que son más adecuadas incluso si resultan audaces incluso si resultan difíciles de comprender para otras personas o paradójicas para ti mismo por eso en algunas ocasiones el espíritu toma una persona como San Francisco Javier cofundador de la compañía de Jesús los jesuitas toma una persona como San Francisco Javier y en el siglo XVI lo manda a hacer este pequeño recorrido por favor atención al recorrido de San Francisco Javier sale de Francia él estudiaba en la universidad de París se embarca saliendo de Europa para bajar por el océano Atlántico para llegar hasta el cabo de buena esperanza al sur de África para subir por lo que hoy es Somalia para llegar a la India evangelizar en la India seguir recorriendo el sudeste de Asia y alcanzar China y Japón cuando hizo ese recorrido lo hizo con sus millas no como hizo su recorrido San Francisco Javier en barco cuantos idiomas conocía pues uno tal vez dos cuando se embarcó en semejante aventura quien lo puso en ese camino tan extraño por algo el espatrono de las misiones junto con Santa Teresa el niño Jesús quien lo puso quien lo puso quien lo puso el Espíritu Santo entonces el Espíritu Santo te da ese conocimiento de que es lo más acertado de que es lo que tienes que hacer así parezca extraño guiado por el Espíritu Santo San Martín de Tur se encuentra con un mendigo un mendigo que pasa horrible frío en el campo y San Martín solo tenía su propio manto pues prefiere darle ese manto a ese mendigo que está ahí y tiritando de frío llega el Santo Obispo Martín de Tur llega a su propia iglesia cuando llega a la iglesia visitando los altares de la iglesia encuentra que su manto está sobre los hombros de una imagen de Jesucristo era Cristo el que le había salido al paso entonces el Espíritu Santo el Espíritu Santo te susurra ojo con eso el Espíritu Santo si somos dóciles al Espíritu el Espíritu nos da inteligencia para saber lo que hay que hacer que amistad me conviene que negocio me conviene a donde debo ir eso te lo da el Espíritu es necesario ser fanáticos es necesario ser adictos a esas esa adicción si es buena es necesario ser fanáticos adictos al Espíritu Santo clamar el don del Espíritu porque ilumina así la inteligencia el Espíritu llena de amor llena de amor tu voluntad el Espíritu Santo llena de amor tu voluntad porque el Espíritu Santo no solamente declara el amor que Dios te tiene sino que produce dentro de ti la experiencia de ese amor o sea o sea que el Espíritu Santo no te habla de otro que va a venir sino que el Espíritu Santo ya es Dios llegando a ti no es un anuncio es un acto maravillada por esto decía la gran santa española Teresa de Jesús las palabras de Dios son actos de manera que el Espíritu Santo llegando a nosotros no produce la idea de ser amados sino la experiencia la realidad de esa clase de amor y es ahí donde se producen las más espectaculares sanaciones es ahí donde los vacíos que nosotros hemos tenido desde nuestra infancia son sanados de una manera espectacular porque el Espíritu Santo no te da solamente la inteligencia o explicación de por qué eres como eres sino que te brinda una experiencia una experiencia de renovación que algunos santos han comparado y esto me parece hermosísimo pero es que todo es hermoso con el Espíritu Santo algunos han comparado como si tú pudieras ver el momento en el que Dios te crea oiga eso cuando Dios nos creó tomando como instrumento precioso los cuerpos que se amaron del papá y de la mamá cuando Dios nos creó creó esa alma inmortal que se unió desde el primer instante en nuestra existencia de manera sustancial a las células germinales de papito y mamita en el momento en el que Dios me creó pues yo eso no pude verlo yo no tenía conciencia yo estaba empezando a existir pero cuando el Espíritu Santo me recrea cuando me vuelve a crear cuando me renueva la experiencia la experiencia de ese amor es como ver a Dios haciéndome de nuevo eso es lo que se vive pregunta ¿cómo es posible que un ser humano soporte eso? respuesta muchísima gente no soporta por eso mucha gente se desmaya a mí me parece perfectamente natural el descanso en el espíritu me parece la cosa más normal del mundo ¿qué es lo que sucede? ¿qué es descanso en el espíritu dentro de esta sencillísima explicación? es como una especie de sobrecarga de información de luz y de verdad que supera todas las capacidades intelectuales y volitivas de la persona algo así como si tú tomaras un computador y entonces le trajeras durante un segundo unos dos millones de gigabytes el pobre computador dice pero tampoco ¿y qué más hace ese computador? ¡plop! es demasiado es demasiado algo así es lo que sucede aquí cuando el espíritu empieza a contarte pero es que ese es el tema que no solo te lo cuenta sino que lo realiza pero vamos a decirlo en términos de contarte cuando el espíritu empieza a contarte la manera como Dios Padre te ama cuando el espíritu empieza a contarte que hay dentro de cada gota de la sangre de Cristo cuando el espíritu empieza a contarte cuánto vale cada una de las llagas de nuestro Señor cuando el espíritu empieza a recordarte cómo miraron los ojos de Cristo tu existencia desde la cruz uno queda uno queda rebosado rebasado uno no puede más por eso es perfectamente entendible el don de lenguas yo no sé por qué a tantas personas se arman problemas que si el don de lenguas que si es que si no es que por qué es que si se lo inventaron no se lo inventaron qué tonterías mira llena a una persona de una alegría de esas y dime qué palabra puede decir es que aún en el plano natural imagínate una persona que se gana la gran lotería la gran lotería de San Bernardino tiene el gusto de indicarles que el señor Roberto Cabrales acaba de ganar 500 millones de dólares señor Cabrales venga para acá el señor Cabrales llega a ver explíquenos qué quiere hacer usted con 500 millones de dólares imagínate claro que a un colombiano le pasó eso y entonces él si tenía la respuesta qué va a hacer usted con 500 millones de dólares voy a pagar algunas deudas y el resto no el resto si que espere qué es lo que le da qué es lo que te da el espíritu el espíritu te da esa clase de experiencia de amor por eso yo entiendo el descanso en el espíritu por eso yo entiendo el don de lenguas qué es el don de lenguas es la incapacidad no es una capacidad es casi más una incapacidad es una incapacidad de hablar por un estado de desbordamiento de amor es un estado de desbordamiento de amor que hace muy difícil articular ninguna palabra ese es uno de los dones de lenguas porque es que hay varios dones de lenguas también hay el don de la xenoglosia que es hablar lenguas extrañas o extranjeras como por ejemplo empezar uno a hablar qué sé yo en hindú o en hindi o en suahili que son idiomas que realmente yo no conozco nada eso sería xenoglosia que es otra cosa pero aquí estamos hablando de la glosolalia la glosolalia esa especie de cantar esa especie de oración de júbilo la llama san agustín porque san agustín habla de esto esa especie de oración de júbilo que es es un desbordamiento es una experiencia de amor y eso es profundamente sanador un predicador muy conocido de colombia el padre alberto linero habla el padre alberto linero habla de como la persona que conoce este amor de dios ya deja de ser mendigo porque la teoría que tiene el padre linero y en eso por supuesto que estamos de acuerdo es que la gran mayoría de las personas viven como mendigos no viven como hijos viven como mendigos entonces por eso estamos como mendigos ahí buscando será que habrá algún hombre que me quiera porque ya cumplí 30 vivimos como mendigos le mendigamos felicidad le mendigamos alegría a los seres humanos le mendigamos felicidad y alegría al dinero le mendigamos felicidad y alegría al trago le mendigamos felicidad y alegría y por eso la gente se aferra por ejemplo a las drogas es indispensable ahora están discutiendo lo que están discutiendo en todas partes están discutiendo en Francia en estos días hay que legalizar la marihuana para uso recreativo y la gente defiende ay si 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 por favor legalícenla 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 necesito mi marihuana necesito yo cuando los oigo así me acuerdo de un programa que se llamaba Plaza Sésamo donde había había un señor que era galletas no galletas 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 entonces porque anda la gente queriendo a toda cosa que legalicen las galletas esto la marihuana porque quieren que legalicen la marihuana porque dependen de eso por eso es a legalizar la pornografía a legalizar la marihuana a legalizar las relaciones homosexuales legalizar legalizar o sea todo lo que pueda dar placer porque 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 vivimos como mendigos el día que uno empieza a conocer el amor de Dios uno no vive como mendigo uno empieza a vivir como hijo hijo y el día que tú empiezas a vivir como hija y empiezas a vivir como hijo empiezas a descubrir que óyeme esto todo lo tuyo todo todo lo tuyo es valioso empezando por tu corazón tu mente tu eternidad tu cuerpo por eso una hija de Dios por ejemplo jamás se va a someter a que la estén manoseando porque es que si no no me quieren es que si no me quedo sola y resulta que al final se quedan de todas maneras solas pero manoseadas es muy triste esta sociedad donde una se quedan solas sin manoseo y otras solas con manoseo no eso es muy triste entonces el Espíritu Santo te da esa clase de experiencias de amor ahora yo hago una pregunta cuando llega un tsunami de esos cuando llega una inundación de amor de esos dime si es posible que quede algo de resentimiento nada nada problemas de autoestima nada necesidad de que otros reconozcan mi labor y que otros me den importancia nada la imagen más perfecta de esa libertad y santa independencia que da el Espíritu Santo la tenemos en la persona de Cristo Cristo que al mismo tiempo tiene tanta capacidad de amor y tanta independencia realmente él no depende de la gente porque como dice en Marcos capítulo 14 todos se van a ir dice Jesús todos se van a ir pero el Padre está conmigo es que el Espíritu eso es lo que da el don de piedad te mantiene amarrado a la certeza del Padre y esa certeza eso es increíble increíble mire hace pocos días el 6 de febrero recordábamos a unos hermosos santos mártires en Japón San Pablo Miki y sus compañeros que cosa tan bella como es medio de sus torturas y de su cárcel este hombre lo único que dice el que escribe la carta porque eso es se conservan cartas de esa época lo único que él dice es es que lo utiliza el Salmo pero necesito acordarme exactamente el versículo dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia está contando los tormentos está contando la soledad está contando las torturas está contando que lo van a matar y lo mataron y lo mataron de una manera horrorosa está contando todo y después de que cuenta cada una de esas cosas espantosas añade porque es eterna su misericordia o sea imagínate como se sentía de amado este hombre es que es que es increíble lo que da el Espíritu Santo eso es lo que necesita nuestro mundo claro si se casa uno que es un mendigo de amor necesito que me amen y que me amen y que me amen muchísimo y ese se casa con otra que necesita que la amen y la amen y la amen muchísima es muy difícil así este aparato que en inglés llaman vacuum cleaner que nosotros llamamos aspiradora ¿cierto? se llama en muchos lugares la máquina aspiradora yo siento que muchas personas son así como máquinas aspiradoras ¿en qué sentido? en que quieren que todo el mundo les dé tiempo denme tiempo denme dinero denme placer todo para mí para mí para mí para mí eso piensa el hombre ahora pasemos en este reality pasemos a la mujer mientras tanto ¿qué piensa la mujer? todo para mí todo para mí más más joyas más tiempo más restaurantes más paseos y sobre todo ropa carteras botas a mí me preocupa un poco yo a veces me pregunto si es que hay mujeres que les brotan piernas yo digo ¿para qué más botas? fue que les salieron más piernas entonces ¿qué pasa? se casa el aspirador con la aspiradora ¿qué pasa? que al cabo de pocos días el aspirador se da cuenta que la aspiradora no le puede dar suficiente tiempo ella se da cuenta que él no le va a dar suficiente importancia a ella y cada uno queda al final más vacío son aspiradoras vacías el Espíritu Santo llena también la experiencia de tu memoria esto es muy hermoso muy hermoso convénzanse por favor que todo lo del Espíritu Santo es hermosísimo hermosísimo mire lo que hace el Espíritu Santo con la memoria ¿sabe lo que hace? el Espíritu Santo lo que hace es recorrer contigo todos los días de tu pasado ayudándote a ver el paso de Dios en todos los parajes de tu vida en todos los momentos de tu historia en todo lo que te ha sucedido en todo lo que tú has vivido ¿y sabe lo que viene de ahí? una profunda hermosa y duradera paz ¿se acuerda lo que decíamos en la primera predicación? como muchas personas en el fondo son esclavas de miedos de heridas pasadas de vacíos que han tenido cuando el Espíritu Santo llega a tu memoria deja en tu memoria solamente la certeza del poder de Dios es decir más allá oiga esta frase para quienes están tomando apuntes que creo que quedan nueve personas para que escriban sus apuntes más allá de todo lo que tuvo poder en mí Dios ha sido y es el Señor de mi historia se la repito más allá de todo lo que ha tenido poder en mí Dios ha sido y es el Señor ¿el Señor de qué? de mi historia y cuando tú descubres que Dios ha sido y es el Señor de tu historia hay una gran paz una profunda paz Dios ha sido y es el Señor de mi historia eso es maravilloso eso eso solo colma el alma y ahí termina esa parte de la enseñanza y por hoy vamos a dejar ahí vamos a dejar en ese punto porque el otro punto tiene mucho que ver con lo que ha hecho la renovación carismática teniendo claro porque eso ya lo hemos explicado que no es que la renovación carismática tenga el monopolio claro que no claro que no el Espíritu Santo obra con libertad donde quiere y como quiere nadie está diciendo que somos dueños del Espíritu Santo ni que el Espíritu Santo está en tal dirección zona postal no sé qué pero vamos a dejar por ahí y vamos a quedarnos con esa certeza el Espíritu ilumina la inteligencia el Espíritu bendice con su amor la voluntad y el Espíritu infunde la certeza en mi memoria de que más allá de todo lo que ha tenido poder en mí Dios ha sido y es el Señor de mi historia y en esa paz en esa paz tan hermosa tú quedas listo listo para afrontar el presente y el futuro no hay miedo ya no tengo miedo 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 de qué miedo de qué una vez iban a desterrar bueno lo desterraron de hecho varias veces a este gran santo de la antigüedad patriarca de Constantinopla San Juan Crisóstomo lo iban a desterrar y entonces dijo él oiga lo que es un hombre lleno de Espíritu Santo dice él ah me van a desterrar y a dónde me van a mandar porque del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes qué paz oiga qué paz qué cosa tan increíble no tengáis miedo nos dijo el gran San Juan Pablo II no más miedo no más miedo llénate del poder del Espíritu y descubrirás no hay necesidad de tener miedo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén 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 amén